Liliana Salas, para yo. Yo soy del movimiento de vivienda, tenemos muchos años en esto, con vivienda, apoyando a Orlando en todas sus causas y a todas las familias de este país que necesitan. Hoy estamos aquí por una causa y se llama Orlando Balbantes, por un país que tiene que cambiar en este momento su forma de pensar, por esos presos que aunque suene muy duro, pero son presos políticos, llámese Orlando Balbantes, Iván y muchos otros que están acá detrás de todas esas causas, que no es justo que tengamos que irnos a la calle para protestar por algo que en realidad nos pertenece y que queremos, que no podemos estar tocando puertas y tocando puertas para que nos hagan caso y que la única forma de que nos escuchen ahora es tirarnos a la calle. Y que lo que más duele en este momento es el terror en este país, es que no se puede hablar, no se puede decir porque todo es miedo. Estamos aquí para decir, no tenemos miedo. Y la victoria está al fin. Soy Giovanni Rojas, pertenezco al Foro Nacional de la Vivienda, soy miembro del Comité Ejecutivo del MTC, Movimiento de Trabajadores y Campesinos, tanto en el sector como de Guapiles, como en el sector de San José. Igual estamos en la lucha apoyando al compañero Orlando, igual venimos a pedir la justicia que él merece, que él tiene que estar en libertad en estos momentos, no encerrado unas rejas porque él no es ningún criminal. Eso es lo que venimos a pelear. ¿Qué podemos esperar de las fuerzas vivas del país, de los movimientos sociales? Que vamos a llegar hasta lo último, hasta agotar existencias para verlos a ellos en libertad. No somos cinco, no somos diez, somos miles los que venimos detrás de Orlando Barrantes hasta lograr la libertad de él, sin importar las consecuencias. Y también que Orlando es el propósito a todo esto. Dicen que no hay casualidades, solo propósitos. En este momento Dios o la vida puso a Orlando como propósitos a que esto, tiene que haber un cambio acá en este país. Y tiene que haber un cambio radical. Y que tenemos que unirnos, todas las fuerzas vivas de este país, para que las cosas cambien. Y que no nos vengan a decir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, porque todos lo sabemos, doña Estela, todos lo sabemos. Pero que se respete la ley, como tiene que ser. Pero sobre todo que se respete al ciudadano costarricense, que es lo que nos está pasando en este país. Gracias.